Mi nombre es Jaco y hace unos meses era un chico Completamente normal Hacia lo que hacen todos los chicos de 16 años Voy a la escuela y por las tardes Trabajo en el restaurante de mi abuelo Junto con mi hermana Lo más emocionante que me ha pasado Fue cuando llegó la chica nueva de la escuela Desde ese día Me dije a mi mismo Jaco tienes que dejar de ser un chico pervertido La vida en Cajapón es muy aburrida Aquí nunca pasa nada Bueno de vez en cuando Hay unos monstruos llamados Cayus que atacan la ciudad Un Cayu nivel 10 Pero fuera de eso Vivir aquí es muy aburrido Ah buenos días Jaco Pobre niño idiota Toda la gente del pueblo me conoce Hola Jaco Seguramente por mi radiante personalidad Jaco Jaco Págame el dinero que me debes Pero un día Todo eso cambió Todo comenzó Con un accidente Perdón se dijo que Te lastimé No por fortuna no Pero deberías tener más cuidado Jaco Realmente eres un idiota conduciendo tu bicicleta Todo el mundo lo sabe ¿Todo el pueblo piensa que soy un idiota? Jaco 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 Bueno no todos Pero si toda la gente que te conoce Y ahora ¿Qué te distrajo o qué? Ay es que Vi una Cajardilla pasar Y no la quería arrollar Así que me desvié un poco del camino Más bien parece que no ibas viendo el camino Por estar viendo a Cajacán Ya cállate cállate No quiero que ella piense que soy un pervertido Pero si eres un pervertido ¿Por qué dices eso? El año pasado te atraparon espiando el vestidor de chicas Ay pero que chicas tan guapas Que hermosas están Ay vuélveme a pegar Pero ahora con un látigo Pégame aquí Pégame Me lleva Pensé que nadie se había enterado Las noticias viajan rápido en este colegio Por ejemplo Hace 15 minutos me acabo de enterar Que murieron los padres de Senkai En un accidente horrible Ay como que mis papás se murieron Ahí voy Aunque no estoy seguro Si fueron los padres de Senkai O de Senkai Z De todos modos Nunca tendrás una oportunidad con Cajacán A ella no le gustan los chicos como tú Ni siquiera me conoces No Pero sé el tipo de chicos que le gustan a Cajacán Ella salía con un integrante de un grupo de K-Box ¿K-Box? ¿Eso es un videojuego? No K-Box es un género de música Que se ha vuelto muy popular durante los últimos años Especialmente con las chicas De hecho También ese género lo odia Cajacintec Me parece una estupidez Que siempre hablen de amor Llenándolos de sexo a los pobres adolescentes Al igual que la cumbia La salsa El rock La electrónica Y todas las que existan Menos la mía Esa sí está muy cabrona Ah Con que a Cajacán le gustan los músicos, eh Ay, pero Aprender música suena bastante difícil Pues sí Tú eres uno de esos niños pródigos de la música Tienes que ayudarme a aprender ¿Y yo por qué habría de ayudarte? Pues para empezar No tienes ni un solo amigo Tus papás trabajan todo el día Y siempre estás solo en tu mansión ¿Y cómo sabes todo eso? Las noticias viajan rápido en este colegio De hecho, me enteré que la casa de Senkai se incendió Ay, ahora sí se murieron mis papás Está bien La verdad es que pasar tanto tiempo a solas me hace daño Y mi mamá dice que tengo que hacer a mi baile Entonces está decidido Haco Chan y Seijo Kei Kun Compondrán la canción más romántica del mundo Oh, vaya Pero qué ocupado te ves Sí, un poco, abuelo Ah, espero que estés escribiendo las fortunas de las galletas de la suerte Algo así, abuelo Ay, pero si tú eres muy bueno escribiendo fortunas Me encanta ver la cara de nuestros clientes cuando las leen Bueno, Haco Anda, que ya tienes que... Lo siento, abuelo Pero tengo que irme Haco, regresa ¿Qué maldito Aragán? Aún tienes pendientes Ah, ¿otra vez volví a escapar del trabajo, Haco? Ah, no sé qué haremos con tu hermano Es un verdadero idiota irresponsable Y no olvides que es un inútil Y un tarado Y un estúpido Y un idiota Ah, eso ya lo dijiste Ay ¡La tengo! Escribí la canción perfecta Pero qué casa tan grande la de Seijo ¡Seijo! ¡Por fin terminé de escribir la... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se metió un salvatrucha a tu casa! ¿A quién le dice salvatrucha, nano estúpido? Ey, 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 tranquilos Haco, él es mi primo Pepe ¿Qué hace aquí? Pues, estuve pensando que ni tú, ni yo sabemos cantar Y mi primo tiene la voz de un ángel ¿Este tipo tiene voz de ángel? ¡Pero si tiene cara de drogadicto! ¡Ay, pero te voy a partirla! Pepe, basta No te tomes tan personal lo que dice Haco Él es un idiota impulsivo Y Haco, no trates así a Pepe Él tiene todas las intenciones de ayudar A pesar de que está todo mugrosito Ah, sí Pero si ni me conoce ¿Me va a ayudar a cambio de qué? Pues esa es la cosa Pepe es el mejor cantante de todo el pueblo Pero a cambio de cantar en tu canción ¿Quiere que le presentes a tu hermana? ¡Oishi! Ah, lo que pasa es que tu hermana es la chica más hermosa de todo el pueblo Y solo la conozco de las veces que he ido al restaurante de tu abuelo Pero me da pena invitarla a salir Sería mejor si tú me la presentas Pero a Oishi no le gustan los codos sucios Te voy a enseñar quién tiene los codos mugrosos, idiota Tranquilo, primo Lo que pasa es que Haco nunca te ha escuchado cantar Guitarra Ay, dame eso Yo necesito una oportunidad Y demostrarte lo que tú me haces sentir Yo por ti movería cielo y mar Y cambiaría la luna de lugar Y ya no aguanto más Ya no será un secreto Lo que siento es amor Tienes que ser la voz principal de mi canción ¿Ves, Haco? Te lo dije Y, por cierto, perdón por haber dicho que parecías un pandillero Un vago que olía esa caca Espera, nunca me dijiste que olía caca Oye, ese hijo Ahora que tenemos la música, la letra y la voz ¿En dónde grabaremos la canción? Conozco a un tipo Pues suena bastante bien, carnalitos Y solo nos tomó un par de horas grabarla ¿Dices que tú lo escribiste? Eh, sí Pues suena con onda, carnal Pero siento que le falta algo ¿Te importa si le pongo un poco de flow? Eh... Ay, pero qué buena idea, sí, que la meta flow Ah, me da igual Una chica como tú no existe Por eso yo te creía imposible Eres todo lo que yo anhelaba Me diste esperanza cuando no había nada Me das una fuerza increíble Podría derrotar a monstruos invencibles Antes lo miraba todo en tonos grises Ahora hay colores, nada es imposible Yo, yo, yo Yo, beatbox en el flow Listo hermanos, seguro que con esta canción Harás que todas las pollitas de tu colegio Se vuelvan locas Yo seré el gavilán que conquiste ese corral Para tener a la polla más hermosa del granero Este... Sí, mejor lléguenle ya, morros frikis Hola, tú vas en mi colegio, ¿no? Eh, sí, sí, mira No soy muy bueno con las palabras Pero quería regalarte esta canción Para explicar lo que siento por ti Ay, qué bonito detalle Adelante, pasa Ay, ese don huicho es un desastre, hermano Beatbox Ah, jefe ¿Qué te había dicho de estar de flojo en el trabajo? ¿Pudiste juntar la lista de canciones Que vamos a poner en el programa de hoy? Ah, claro que sí, jefe Quería preguntarle si podía poner mi demo En el programa de hoy Está bien, pero más vale que no sea Otra de tus canciones vulgares No, no, para nada Esta es mucho menos vulgar Escuche Eres todo lo que yo esperé Alguien con... ¡BOOM! Me gusta, me gusta Esta canción tiene un sonido muy nuevo Fresco y afeminado Seguro nuestros radioescuchas La van a estar pidiendo a gritos ¡Felicidades, Beatbox! Pero esa no es mi canción Yo creo que fue de los chicos Que vinieron hace rato Debería estar por aquí Por aquí, por aquí Esta canción está mucho menos vulgar Que tus canciones anteriores ¡Qué nervios! Abre las piernas Abre las piernas La cinta Porque a mí Yo necesito una oportunidad Y demostrarte lo que tú me haces sentir Yo por ti movería cielo y mar Y cambiaré a la luna de lugar Y ya no aguanto más Ya no será un secreto Lo que siento es amor ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video